Muy buenas tardes, esperamos un cambio radical de tiempo. A partir de mañana regresan la lluvia, la nieve, se desploman las temperaturas, pero de momento hoy la imagen vuelve a ser esta, playas repletas con las dos. Lo cierto es que esta situación invernal se va a extender a todo el país a partir de mañana. Se desploman las temperaturas mañana, domingo, fíjense de qué manera. En toda España, también en ambos archipiélagos, hablaríamos de un descenso de hasta 8 o 10 grados menos con respecto a esas máximas que estamos gozando en el día de hoy. Y además también regresan ya de nuevo los avisos por nieve, avisos por lluvia, avisos por viento para mañana, domingo. Fíjense, incluso de nivel naranja por nevadas copiosas en áreas del sistema cantábrico. Ojo al viento en muchas zonas del interior peninsular. También viento fuerte para mañana en el archipiélago canario. Es una situación que permanece para comienzos de semana. Lo cierto es que hablaremos de un comienzo de semana incluso más frío, que mañana se irán descendiendo las temperaturas. Y si bien hemos hablado de valores anómalos para esta época del año, valores muy elevados, muy pero encima de lo normal, también a partir de comienzos de semana hablaremos de valores por debajo de lo que correspondería para esta época del año. Regresa el invierno. Seguimos en el frente que está cruzando el noroeste. Como además siguen otros frentes con esta nubosidad granulada que refleja ese aire frío que ya en las próximas horas se va a adentrar y que afectará a buena parte del país para mañana. Será una jornada bien distinta a la de hoy, con abundante nubosidad, sobre todo en la mitad norte. Y con ese segundo frente que veíamos que irá barriendo, irá cruzando el país y a su paso dejando precipitaciones. Será una jornada muy nueva a San Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, en los Pirineos, con esas precipitaciones ya a partir de la tarde, también dándose en otras zonas de Aragón, de Cataluña, incluso llegando de forma más debilitada al resto de la mitad norte, de Castilla y León, de La Rioja. No la descartamos en áreas del centro, con esa cota de nieve que al final irá incluso situándose en unos 900 metros en el noroeste. Y ya por la noche esperamos que se refuercen de forma considerable precaución en la comunidad valenciana, sobre todo hacia el sur de la provincia de Valencia, norte de Alicante. También podrían ser intensas hacia el interior de Cataluña o en la ibérica de Teruel, donde las nevadas pueden ser copiosas. En principio, jornada tranquila con nubosidad en aumento en el sur de Baleares, en las Pitiusas, más sol en el sur de la península y en Canarias. También cambia el tiempo de forma radical, regresan los vientos fuertes alicios y ello dejará un aumento de nubosidad en la cara norte de las islas, con un descenso importante térmico también en el archipiélago y descienden de forma anotada, lo pueden comprobar en todo el país. Hablaremos, por ejemplo, de 12 de máxima en Burgos, cuando hoy seguimos aún rozando los 20. Ya lo ven, cambia el tiempo de forma drástica y regresa el invierno duro a buena parte del país. Esta noche mucho más. Feliz tarde. Muy buenas noches. En las próximas horas volveremos a hablar de frío, de lluvia, de nieve, de viento, de oleaje, situación que cambia radicalmente en toda España. Fíjense los avisos que por ahora mantiene la Agencia de Metrología para Mañana. Todas estas provincias por viento, por nieve, por lluvia en Valencia, en Norte de Alicante, la nevada puede ser importante, la cuidad de la Cantábrica, Ibérica de Teruel, viento en muchas zonas de España, también en el archipiélago canario. Son avisos que se extienden para comienzos de semana. Lo cierto es que la situación irá a más en las próximas jornadas. Y fíjense cómo para el lunes se mantienen por ahora estos avisos y aumentan a nivel naranja los de lluvia. Mucha precaución en Valencia, en Alicante, y también a nivel naranja los de viento en buena parte del archipiélago. Lo cierto es que desde mañana, desde el lunes hasta por lo menos el miércoles, hablaremos de situación de temporal, especialmente cebándose con la fachada mediterránea y con áreas del archipiélago balear. Le decimos adiós a ese tiempo veraniego que nos ha venido acompañando unas cuantas jornadas de forma extraordinaria y volvemos a dar la bienvenida al invierno, que es lo que toca. Fíjense la jornada hoy tranquila con el paso de ese primer frente que deja algunas lluvias débiles en el noroeste. Cielos turbios a lo largo de la jornada en muchas zonas de la península. Y a destacar este otro sistema frontal con esa nubosidad anulada que observamos detrás. Es un embolsamiento de aire frío que las próximas horas se irá descolgando y hará que las temperaturas sufran un desplome generalizado en toda España. 10 grados menos que podríamos restar del golpe al termómetro para mañana. Este es el panorama, nada que ver con el día de hoy o con días anteriores. Fíjense la jornada muy nubosa en el tercio norte, con esas precipitaciones tras el paso de esa perturbación. Además ya por la tarde podrían intensificarse en zonas del interior de Cataluña y al final del día darse de forma intensa por la noche sobre todo hacia el sur de Valencia, norte de Alicante. Nevadas importantes como ya muestra Ibérica de Teruel, en muchas zonas de la cordillera Cantábrica. Precipitaciones más débiles en Castilla y León, en la Rioja, en el sistema central. Llegarán también de forma debilitada y aislada a áreas del centro con más sol en el sur. Y en Canarias también cambia el tiempo de forma radical. Regresan los alicios, fuertes además, acumulando nubosidad compacta hacia el norte de las islas más montañosas. Ojo al viento mañana, sobre todo a partir de la tarde. Será fuerte, muy fuerte en muchas zonas del interior peninsular, zonas de montaña, Valle del Ebro, en el Mediterráneo, en el Ampurdán. Y todo ello con temperaturas que se desploman. Esta próxima noche más fría y mañana también. Fíjense cómo desciendan, de qué manera lo harán mañana domingo en todo el país, incluidos ambos archipiélagos. Podríamos incluso restar, tal y como reflejan esos colores violáceos, hasta 8 o 10 grados a esas temperaturas que se han registrado en la jornada de hoy. Y esto es lo que se traduce en valores. Un ambiente mucho más propio para esta época del año. Frescas, por ejemplo, 12 en Burgos, hoy 20. Y siguen aún bastante suaves en el sur. Descienden de forma considerable en Canarias, pero aún así permanecerán agradables, elevadas en el archipiélago. Para lunes seguirán descendiendo y hablaremos de valores absolutamente propios de pleno invierno. Eso lo detallamos ya mañana. Feliz noche, adiós al veranillo y hasta mañana.